Uooooooh Fuera de mi casa Tú no eres mi amigo Que yo sigo jugando, ¿quién más da? Sigo jugando solo, me aburro El patio esta vacío Suena la sirena Y esto sigo jugando Te vas a Sigo jugando Y siempre me he castigado Y solo quiero Te darás Solo quiero Te sacarme Solo quiero Que me lleve Solo Fuera Vete a mi casa Suéltame las manos No soy más un niño Con los meses Y yo sigo jugando Te vas a Sigo jugando Solo Nada Ya no queda nada Solo tu bebé Mi beso Voy cabla en el llano No queda nada más Que tu fantasma Solo quiero Que te vayas Solo quiero Que se acabe Solo quiero Te arme Que eres Solo Fuera Vete a mi casa Suéltame las manos No soy más digno Con los meses Yo sigo jugando Coraza Yo sigo jugando Yo sigo jugando Jamás Yo sigo jugando Nosotros Yo Siete Siete Nuevas días Siete Siete Nuevas días Siete 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 Gracias por ver el video